Y una vez más, con el sabor de la cumbia, y ellos son el sol, Tropical San Andrés, y como dice, y el saludo va, para David Anselmo Guerrero, échale sabor, échale sabor, y en la zapata de Zaragoza, Miguel Martínez, oye la, el nuevo sabor de la cumbia, Tropical San Andrés. Ya se acabó, el sufrimiento que sentí en mi corazón, Toda la vida yo soñé con este amor, no has llegado a liberarme del dolor, Solo bastó, una mirada y un beso me atrapó, Ahora mi mundo ya lo veo de color, Desde aquel día soy un preso de tu amor, Solo tú, y ahora miras, te has convertido en mi vida, Junto a ti siempre existe alegría, Tú eres, esa luz que me guía, Siempre soñaba, Que algún día tú, me besarás, Y tú la que vive en mi almohada, La luna soñando buscarás, Quiero que seas siempre tú. Rodrigo Pieroa, Producciones Limas, Venga y sin sabor, Venga y sin sabor, Y como dicen, Y como dicen, Imácil a ti. Música Ya se acabó, Ya se acabó, El sufrimiento que sentí en mi corazón, Toda la vida yo soñé con este amor, Tú has llegado a liberarme del dolor, Solo bastó, Una mirada y un beso me atrapó, Ahora mi mundo ya lo veo de color, Desde aquel día soy un beso de tu amor, Solo tú, Y ahora miras, Te has convertido en mi vida, Contra ti siempre existe alegría, Tú eres esa luz que me guía, Siempre soñaba, Que algún día tú, me besarás, Es tú la que vive en mi almohada, La luna es soñando tu cara, Quiero que seas siempre tú. Música 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 Música